¿En tu barrio, en tu colegio o en tu ciudad has encontrado retos o iniciativas por los que quisieras movilizar a toda tu comunidad? Entonces piensa y actúa en red. Cuando te propones generar activismo por una causa, tienes muchas opciones para convocar y comunicar. Si aprovechas tu red social y lanzas tu llamado en alguna plataforma como Facebook, Twitter o Instagram, estarás emprendiendo un activismo digital. Los mensajes generados por tu red social a través de plataformas digitales serán la herramienta para construir tu activismo. Lograrás expandir tus ideas, intercambiar diferentes opiniones, acercar tu tema a la opinión pública y generar una movilización ciudadana. Ya que tienes los medios, ¿qué problema o reto conoces que puedas convertirlo en tu activismo digital?